Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan Alaparato. Ya no hace sol, pero me he puesto las gafitas porque hoy llevo dándole al violín desde las 6 de la mañana que había que preparar todas las mochilas. Ahora veréis que aquí hay una guerra guapa, ¿vale? Porque pensáis, ¡oh, el jabalí siempre va muy alegre por la vida! Bueno, muy alegre, pero siempre voy sobrado de peso en las maletas y aquí un poquito. Entonces, voy a intentar contaros un poquito para la carrera que empieza mañana la leyenda de los tartesos... ¡Me cago en 10! ¡Coño, que estamos trabajando aquí! ¡Pil de put! ¡Vamos para allá! Tú no me apretéis mucho en carrera, ¿eh? ¡Lo justo! Si acaso, ¡empujadme! ¡Cago en 10! Llegas aquí y se ríen de ti, a los hijos de... ¡Sí! Vale, entonces, leyenda de los tartesos, mirad qué pedazo de paisajes que tenemos. Esto es Lepe, estamos aquí al lado de Lepe. Carrera de cuatro etapas que... Link aquí abajo. Vamos a retransmitir íntegramente, cada día a partir de las 9 o'clock. In the morning, it's time to start the streaming in the Twitch and in the ghetto. Cada día, jueves, viernes, sábado y domingo, desde las 9 de la mañana, hasta que terminemos, o hasta que muramos, streaming en directo. No va a haber dailies, así que, sí, secreto, va a haber un pedazo de documental final, palabrita de niño San Juan, pero no va a haber dailies, así que, si queréis ver cómo va la etapa, tendréis que verlo en vivo y en directo. Ojo, que en twitch.tv barra Valenti San Juanica aquí abajo, por primera vez en el streaming habrá dos cámaras, una GoPro y dron y narrador. O sea, ojo, esto ya es Hollywood, Steven Spielberg del mundo de twitching. Entonces, nos lo vamos a currar mucho, por favor, nos gustaría mucho que estuvierais ahí a partir de mañana. 9 de la mañana empezamos el directo y terminamos 4, 5, 6 de la tarde. Voy a contaros un poquito lo que tenemos por aquí y cómo el jabalí hoy a las 6 de la mañana empezó a montar esto y, sobre todo, cómo me organizo para que veáis un poco todo el jaleo que llevamos a las carreras. Aquí tenemos ropa de bici, como veis, ordenada por colores y por tamaños. Aquí tenemos alimenta-sao y nutri-sao y por aquí luego todo... Bueno, espera, también más alimenta-sao, ahora os contaré, como siempre, al detalle. Pero por aquí veréis todos los elementos, enganches, GoPros, material técnico, ropa, digamos, de campamento para ir por aquí. Aquí tenemos toda la parte del streaming, modems que llevaremos en la... Mira, espérate, que ya os hago un poco de spoiler de la cosa, para que indicáis... ¡Oh, coño, que el jabalí va muy lento! ¡Chst! Es que el jabalí es lento, pero aparte va a llevar cada día en la espalda esta mochilica con... A ver, que no la líe... Este pedazo de modem de TVU Network, que aquí falta todavía una de las bateridas, y aquí otra de las bateridas, y aquí otra de las bateridas. Vale, entonces, ahora iremos paso por paso y os explicaremos al detalle. Pero esto es lo que va a hacer que podamos hacer la retransmisión sin ningún, o prácticamente sin ningún corte, porque al final siempre hay algún sitio que es un agujero negro y no penséis mal. Entonces, os voy a contar un poquito cómo tenemos distribuido esto. Yo, normalmente, cuando vengo aquí a las carrerillas, siempre dedico uno a todo lo que voy a llevar en etapa, de ropa, de calcetines, etc. Aquí, novedad. Mira, ¿qué te parece? Parecemos árbitros de los años 90, con estas zapatillas de fútbol. Entonces, estrenamos zapatillas, estrenamos calcetines aquí hasta reventar. Y, aparte, mira, 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 cómete la montaña antes de que la montaña se te coma a ti. Y lo mismo con el almuerzo. Yo bajo y antes de que los otros se coman el almuerzo, sacata, todo para dentro. Bueno, entonces, aquí tenemos un poco toda la parte de ropa, que como cada día van a haber 6 o 7 horas de directo, ya os explicaremos a fondo, hemos traído, básicamente, a ver, esto es Andalucía. Hemos llegado aquí hoy a las 3 del mediodía, después del avión y dos horitas de coche, y manga corta. O sea, aquí manga corta. Pero aún así, por si acaso, no hemos traído ropa de invierno, pero, hostia, como salimos por las etapas pronto in the morning, y puede hacer un poco de frío, pues sí que nos hemos traído cortavientos y todas estas cosas. Por cierto, cortavientos. Toda la equipación. Link aquí abajo, que durante la carrera está esto de rebajas. Así que, actitud ordai. Aquí nos hemos traído gorrillas, nos hemos traído, incluso por si algún día hace un poco más de frío, chaleco. Bueno, todo el tema ropa os lo iremos enseñando, porque en las 8 horas diarias nos dará tiempo para bastante. Aquí, fijaos que cada vez más, o sea, lo que tenemos que llevar. Aquí solo son, tema cargadores, tema tarjetas, no de crédito, tarjetas para tal, y adaptadores. Esto por aquí. Aquí, todos los enganches de las GoPros, para meter en los manillares, para meter en las tijas telescópicas, para cuando veis los típicos planos ahí, oepa, espera que la liamos, eh. Cuando veis ahí los típicos planos súper chulos, en los que se ve ahora los pies, ahora dentro y tal, es porque llevamos 50 millones de enganches para meter en el sillín de atrás, bueno, para darle vueltas a la cámara, para cambiarle la lente a la GoPro. Aquí, batería extra para el iPhone, porque es desde donde yo, por pinganillo, estaremos conectando con nuestro retransmisor, o con nuestro narrador, que esto es una de las novedades que habrá en esta retransmisión. Aquí un arnés, que alguno dirá, eh, eh, que te agrada, arnés es eso del, es eso del... No, 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 no. El arnés es para meterse la GoPro aquí en el pecho. Y aquí nos vamos ya al tema Nutrisao. Mira, tema Nutrisao esta vez, como íbamos muy cargados, lo hemos mezclado todo en tres cajitas. Una cajita donde hemos metido la parte de barritas. Otra cajita donde hemos metido, en especial, la parte de las sales, y la parte de todo lo que vamos a meter en los botellines para irnos hidratando. Otro, que viene aparte, que son todos los sobres donde llevamos los recuperadores. Y aquí otro, donde llevamos las barritas gumi, que algunos dicen, mira, esto a mí me sirve más como gel. Otros dicen, mira, a mí me sirve más como barrita, pero que no es tan densa. Cada uno lo aplica a su manera. Explicación muy rápida, porque en el directo, todas estas cosas que os estamos explicando, van a ver vídeos específicos. Vídeo específico de alimentación, vídeo específico de cómo funciona el modem, vídeo específico de qué ropa hemos elegido y por qué la hemos elegido, vídeo específico de toda la parte de, no solo de la alimentación, sino después de cuando terminamos la carrera, cómo nos recuperamos, etc. Pero, al menos para que tengáis un pequeño, una pequeña pincelada de cómo va a ser esta leyenda de los tartesos y cómo lo vamos a hacer. Como siempre, mira, hemos pillado unas cuantas barritas de las gumi, que como siempre le metemos cuatro sabores y cuatro aportaciones distintas. Una que nos viene con electrolitos, sabor lima, una que nos viene con aporte de cafeína, en este caso el sabor cola o sabor coca-cola, como lo llamamos todos, el BCA, que en este caso es sabor mango o sabor tropical, y entonces el sabor orange, que es el que nos trae electrolitos. Entonces, por un lado este tipo de barritas y por el otro lado veréis que hemos tirado mucho de unas barritas veganas que dices, ¿desde cuánto el jabalí es vegano? Bueno, como hace un tiempo salió esta nueva línea y empezamos a probarla y nos gustó mucho, yo ya os he explicado que en todas las carreras lo que intentamos es tener muchos sabores distintos, tener muchos aportes nutricionales distintos y, sobre todo, tener muchas texturas distintas, porque llega un momento en el que llevas cuatro, cinco, seis horas de tapa y, además, todo el rato, como el jabalí no se calla ahí charlando, 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 es importante que lo que te metas en la boca, joder, no sea todo el rato lo mismo, porque si no al final tu estómago, ya sabéis que lo tengo un poco delicado, lo acaba rechazando. Entonces ya veis que aquí una textura, en este caso aporte proteico de los grandes, de los que me gustan a mí, otra textura, como os decía también, barrita vegana, y las otras cuatro texturas con cuatro sabores, con cuatro aportes. Esto para comer. Luego tenemos toda la parte de las sales que, como siempre, lo hacemos de dos maneras distintas. Punto número uno, para cuando ya llevemos unas cuantas etapas, monodosis con pastillas de sal que directamente bebemos del bidón. Hostia, aquí ya sé que estamos en el mes de, iba a decir enero, en el mes de febrero, pero probablemente cuando sean las once, doce, una del mediodía, pegue bastante calorcilla. Entonces, muy importante, cada horita, pastilla de sal o, en su defecto, uno por aquí, otro por aquí, espérate, y el otro por aquí. Para cuando el estómago aún vaya ahí en los inicios de tapa y tal, disolvemos las sales dentro de los bidones y, como os decía antes, pues exactamente lo mismo. Le metemos tres sabores distintos para que, bueno, pues que el cuerpo en ningún momento diga ya, tengo suficiente. Entonces, sabor fresa, sabor limón, sabor tropical o sabor piña, cada uno disuelto en un bidón de medio litro o de 75, esto ya a gusto del consumidor, pero más o menos cada hora para adentro. Y por último, la recuperasao, que esto es lo que nos tomamos en esta ventana anabólica de los 30, 45, máximo una hora después de terminar la etapa, que yo hablo mucho, pero luego veréis que cuando llegue, como estamos con el directo, hablando, haciendo entrevistas, no sé qué, todo el mundo, en el chat, empezaréis a decir ¡Jabale! ¿Dónde está la recuperación? Y os diréis, me cago, no me tocan los huevos que estoy aquí con el modelo haciendo la entrevista. Pero muy importante esto, que nos tomemos este aporte de proteína con carbohidrato que haga que en esta 45 minutillos, digamos, más o menos, de después de terminar la carrera, como al día siguiente hay otra vez guerra, los músculos empiecen a absorber y recuperarse para el día siguiente. Y de nuevo, a ver, mi favorito a día de hoy es este, en otros momentos es el de chocolate, el de vainilla no me gusta tanto, pero le traemos los tres favores, hay los tres favores, los tres sabores, los tres flavors, pues por lo mismo que os hemos dicho antes. Si en las últimas horas de etapa me he estado tomando estas sales, pues joder, al final no voy a llegar aquí y tomarme el recuperador del mismo sabor. Dicho lo cual, espérate que aparto esto, y os voy a enseñar, ni que sea por encima, porque llevamos ya casi 15 minutacos de vídeo, un poco todo el jaleo que tenemos aquí montado para cómo vamos a hacer la retransmisión. Como ya hemos hecho otras carreras donde hemos llevado el modem encima, lo que hemos hecho aquí por si acaso es que nos traemos dos mochilas, estas mochilas básicamente están hechas a medida para que aquí dentro vaya el modem, para que aquí al lado tengamos preparado la carga de batería extra para meterle en el modem y para que aquí abajo tengamos para trincarle la batería, que es esta batería extra que llevamos aquí. ¿Cómo funciona esto? Pues esto funciona que es un modem de TVU Networks, que ya os hemos enseñado varias veces, este es el TVU One concretamente, en este lado o en este lado, en este lado de aquí, tenemos tarjetas por aquí y tenemos tarjetas por aquí, por aquí y por aquí, aquí van la 1 y la 2, aquí va la 3 y la 4, aquí va la 5 y la 6, y esto nos sirve que cuando le metemos aquí el cargador por detrás y le metemos aquí la salida de, perdón, la salida de la entrada de HDMI, la GoPro manda la señal aquí, esto manda la señal a la nube, desde nuestras oficiaos de Barcelona captan la señal y es lo que emitimos a través de Twitch. Con estas 6 tarjetas hace que cuando estemos perdidos en mitad de un pinar, etapa 1, perdidos en mitad de no sé qué, etapa 2, etapa 3 o etapa 4, por poco de señal que haya, esto multiplique por 6 la señal que tengamos y podamos hacer la emisión. Si nos metemos en un agujero negro y no hay nada, ahí se pierde la emisión, pero aquí es donde entra Chito, que le conoceréis mañana, que estará en las oficinas centrales, aguantando la conexión y explicándoos, oye, pinchamos el dron, oye, pinchamos unos recursos que tal, oye, pinchamos el vídeo donde os explicamos la nutrición a fondo, oye, pinchamos el vídeo donde os... y entonces todo esto va a servir para que no perdamos detalle durante las 5, 6 o 7 horas que tengamos de retransmisión. Como veis, por aquí hay uno, aquí tenemos otro de vaca por sí, las moscas, aquí tenemos el pedazo de gimbal para la cámara que está utilizando ahora Pela. ¡Y Pela! ¡Ay, qué te agrada! ¡Ay, qué te agrada! Por aquí tenemos una batería extra y por aquí tenemos otra batería extra. Dos mochilas de estas y yo creo que con esto y un bizcocho mañana el jabalí se va a reventar. No voy a decir la rima. ¡Ah! Es que no lo he dicho, tío. ¡Ay, Pela, tío! Muy malamente. ¿Con quién hacemos la carrera? Con Colomator. ¡Me cago en 10! Claro, esta es la clave. Carlos, medalla olímpica Coloma, nos va a reventar porque vamos por parejas. ¿Qué pasa? Yo inicialmente tenía pensado darle la mochila a Colo. Como esta vez la cámara va por cable a la mochila, no hay tus huevos de que la mochila la tengo que llevar yo. O sea, yo ya voy lastrado de peso que además me lastro más y además charlando. Pero bueno, es pretemporada. Dentro de pretemporada apretaremos todo lo que podamos y aquí estarán Rocio del Alba, David Valero, Pablo Rodríguez Gede, Natalia Fischer, Carlos Coloma y mucha gente más. Que iréis viendo mañana a partir de las 9 de la mañana, jueves, viernes, sábado y domingo hasta las 4, 5, 6 de la tarde. Retransmisao. Por favor, twitchen aquí abajo. Os esperamos a todos y si queréis la equipación, pasen por altitud, hombre, que es muy bonita. Venga, hasta luego.